Pues nada, la única anomalía que encontramos Nada, hemos venido justo donde ponía el punto por si había algo concreto, pequeño, pero nada Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy UBIS, este es mi primer vídeo en YouTube Y nada, en concreto este vídeo va dedicado a Randonautica Que es una aplicación móvil que en el vídeo explicaremos cómo funciona Pero antes de empezar con Randonautica fuimos a probar un nuevo dron Que se compró HeKan, el que colabora conmigo en el vídeo Así que antes de lo de Randonautica veréis unas cuantas tomas con el dron Os comento un poco cómo irá a este canal Básicamente estará dedicado a viajes, a exploración, aventuras en general Y si os gusta este vídeo, pues suscribiros porque llegarán novedades próximamente Ya tengo ya unos cuantos vídeos grabados Por ejemplo, me fui de viaje la semana pasada a Granada Y esta semana haremos unos cuantos vídeos de exploración Así que nada, si queréis seguir viendo los vídeos que hago, suscribiros Y ya os llegará la notificación de que hay nuevo material Disfrutad del vídeo y a ver qué os parece ¡Venga! Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de rico? HeKan se ha comprado un dron ¡Pues mira, hay un plano muy bonito! Saliendo por aquí atrás, detrás del muro Se ve todo el pueblo Voy a probarlo, a ver Estaba en el piso Y de repente he estado en el piso Bueno, estamos en Anaró Vamos a hacer randonáuticas Hemos buscado aquí una ubicación en la aplicación randonáutica Trata como de explorar y de... En teoría te dice anomalías que hay cercanas a tu ubicación ¿Y qué quieren decidir anomalías? Pues no sé, pero según internet hay vídeos muy poco tenebrosos, ¿no? Tú ponte a buscar por internet cosas relacionadas con randonáutica y saldrán cosas misteriosas, malrollistas Ojalá nos pase algo extraño, buscamos eso Tampoco tan así, hay gente que se encontró dentro de una maleta un cadáver así que... Un cadáver cortado en trocitos Cementerio de perros, casa abandonada, allí que escuchan ruidos Y esta aplicación parece que funciona un poco con la ley de atracción, ¿no? Cuando tú buscas la ubicación te manda como una notificación que te pide que pienses en la intención que tienes a la hora de ir a este sitio, ¿no? Que pienses en lo que te quieres encontrar Cuando he buscado la ubicación he pensado en algo asombroso, algo impresionante Lo que hay allí nos deje con la boca abierta No sé, yo no me creo que si piensas en flores te vayas a llevar a un sitio con flores, no sé Yo antes he pensado en mi casa, yo que sé, en un campo de fútbol y la ubicación era en medio de la calle, así que... Pero a lo mejor había algo relacionado con el fútbol en esa calle, a saber O sea, a lo mejor es una mierda Estamos al caer, estamos aquí en la calle llegando al destino 300 metros, bueno 300 metros Estamos en un camino de cabra, así que ya empieza a ser un poco sospechoso Veremos, porque a lo mejor encontramos un árbol y ya está, pero... Bueno, si es un árbol bonito, pues ya es algo, podremos hacer fotos Hombre, por ahora solo hay vehículos de construcción, árboles... Anda, mira, interesante, ¿no? Podemos cortar la electricidad y todo el puente Vale, vale, aquí mismo, pago el coche Tú, este camino no lo había visto nunca Hostia, es esa casa, loco Es esa caseta donde pasa Es esa caseta de ahí Sí ¿La veis, no? Podemos hacer el coche aquí ¡Interesante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué emoción! ¡Ja, ja, ja! Bueno, hemos llegado a la ubicación Estamos en medio del campo y es como una casita superabandonada Aquí solo hay cosas de construcción Pues yo vivo en este pueblo Y nunca había visto este lugar Es como que hubiese aparecido del día a la mañana aquí Es un sitio privado, pero como no hay verjas, pues... Como si fuera público, ¿no? Sí No pasa nada Su arma Siempre coged un palo o algo Esto entra en la categoría de algo ¿Entiendes? Puedes hacer cualquier cosa ¿Qué vas a hacer con eso, Martín, tío? Lo que encuentres Lo que encuentres Un palo Sobre todo un palo O algo Parecido a un palo Más se está haciendo de noche Claro, signos de que han forzado a la puerta Bueno, aquí dentro no hay nada Hay que entrar a ver los objetos Venga, Martín, tú que eres valiente Busca entre la mugre A ver si encuentras un momento en el estudio ¿Por qué? ¿Has cogido el curviser este, eh? Para defenderse Ah, para defenderse ¡Háganme luz, no! Una buena anomalía aquí Nada, es que me den el cuello, ¿viste? Dormir en el sofá No se lo recomiendo Pues nada, la única anomalía que encontramos Nada, hemos venido justo donde ponía el punto Por si había algo concreto, pequeño Pero nada O sea que la ubicación se refería al lugar en sí Esta esplanada No sé Lo más interesante A ver, no hemos ido a mirar a la excavadora Ahora vemos una torre ahí al fondo Veremos si encontramos algo Porque eso Es más a la aventura que nada, ¿no? Sí, bueno, estamos dando una vuelta al menos Para las risas Es una agradable velada Según el Martín Hay pisadas enormes Hay pisadas y marcas de neumáticos Este, muy grandes Son marcas de verga Esto está labrado Este, yo no trabajo en el campo Pero sé cuando veo algo Yo creo que si encontramos algo Se alegrará de encontrarlo a nosotros ¿Por qué somos la hostia? Yo ya he visto en internet Que hay gente que dice que es una farsa Que hay gente que lo hace a posta Mira, si hay un cadáver Me jodería Porque no llevo las gafas Hombre, si hay un cadáver, tío Sí, sí, mira Triunfamos A ver, aquí esto lo usan Pero digo que esto sería un buen sitio Para guardar un cadáver En plan, están construyendo Lo metes abajo del cemento Aquí hay un montón de grúas Aquí no están construyendo una mierda, tío Bueno, sí, ahí está lleno de piedras Bueno, esto ya está un poco más interesante Es una torre... No sabemos de qué función Pero está abierta Parece ser abandonada ¿Qué, Ormanis? ¡Ay, ECO! ¡ECO, ECO, ECO! ¿Está toda abierta o qué? ¡Señor, ECO! ¡Aaah! ¿Me pisa? No hay nada No hay nada Pues gente, si un día quiere venir la acampada Y hoy llueve Mejor el sitio imposible Refugio ¿Verdad que en el suelo está lleno de mierda? ¿Por qué mierda? Literal Primer sitio Fail De verdad, huele a mierda Unas vías ¿Qué te paráis? Vía de tren ¿Y dónde está el tren? A lo mejor hay un tren por ahí tirado ¿Dónde tienes? Lo bueno es que en Adalón no hay trenes, ¿sabes? Aquí hay otra puerta Está cerrada, parece Está cerrada Está cerrada Está cerrada Está cerrada Hay una escalera, aquí puede subir Pues nada A ver, ¿qué es la mano ahí? Un poco de cal, ¿no? No, si no lo hemos mojado Esto sí que ya empieza a... Es que no habrá Muebles viejos Uy, un ratón Un ratón ahí arriba, te lo juro Te lo juro Mira, mira, mira Se ha ido ahí detrás Mira, allí hay un aconsejador A mi casa A ver si... Está nuestro amigo por ahí Bueno, lo más... Chungo Un ratón Pues nada, que... Es la ilusión que me hace ir a mi casa Que más productos de construcción Lo que parecen ser váter, ¿no? ¿Vos lo que es? ¿Vos sabéis lo que es mi familia? ¿Vos? Vení un poste Un váter, vos Viniendo de una casa con dos Es lo peor Pues nada, otro como casa, garaje, también abandonado No sé tampoco qué funcionará aquí porque... No parece que pase mucha gente por aquí, ¿no? He estado muy perdido de esto Sí, tío Que locura, ¿eh? No sé, tío Joder Bueno, chicos He hecho algunas fotos que ya veréis También las pondremos por aquí en el vídeo Que anda un poco... El gamba Sí, el gamba Encima de grúas Y en las casetas y tal Estaban donadas que... Que quedaban muy guay Estaban con él, ¿eh? ¡Buenas terrícolas! Hasta aquí nuestra primera aventura en Randonautica